hola qué tal amigos yo soy Diego Calixto y quiero invitarlos para que vean este video cover espero lo disfruten muchísimo y nada mi corazón no late mi corazón vibra sé que estás mal no quieres hablar niña deja ya de llorar por aquel que ayer no te supo valorar tú eres más que ese idiota mira que el tiempo se agota sal a disfrutar mi vida yo quiero verte bailar aprovecha que andas sola y ahora nadie te controla yo quiero bailar contigo mientras se pasan las horas ando todo el tiempo esperando por favor tú dime cuándo tengo que esperar pa' que seas feliz y no llores cuando tu sonrisa está brillando y los problemas olvidando nada puede compararse con tu belleza my lady mientras yo aquí estoy bailando por sacarte lo que te está matando no pa' que quieras de mí entiende que él te está maltratando mi amor dañando tu corazón dañando tu corazón pa' quererlo no hay razón es difícil olvidar lo que tuvieron pero es mejor y andar pensando en las cosas que quisieras de andar pensando en las cosas que quisieras no haber hecho hermosa con el que daña una rosa ya serás tú mi preciosa ahí le voy a tocar peor cuando te veo conmigo mi amor y quiero saber de ti pero su tiempo lo perdió cada día esperándote imaginándome tus besos pero los desperdicias con él ando todo el tiempo esperando por favor tú dime cuándo tengo que esperar pa' que seas feliz y no llores cuando tu sonrisa está brillando y los problemas olvidando nada puede compararse con tu belleza my lady aquí estaré cada día esperándote imaginándome tus besos pero los desperdicias con él aquí estaré por las noches pensándote tu corazón se siente preso y yo de eso te salvaré ando todo el tiempo esperando por favor tú dime cuándo tengo que esperar pa' que seas feliz y no llores cuando tu sonrisa está brillando y los problemas olvidando nada puede compararse con tu belleza my lady y 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 si te gustó este vídeo te invito para que lo compartas con todos tus amigos te voy a dejar acá mis redes sociales para que me sigan y puedan ver todo el trabajo que ha venido haciendo y todo lo que se viene ahí nos vemos y y y y y